VAMOS ARGENTINA JAJA VAMOS COSIA Nah, ya me ganamos pincho el hipnorco ¿Cosia? Ni en el Mundial entro Ni en el Mundialito entro Si, para el Kincho pierde uno Ni en el Mundialito entro Modric se merece el palón de oro fuerte Si, gana el Mundial seguro Si no se lo gana Griezmann Bueno, pronosticamos el resultado Como el orto Como el orto Como todo el puto orto Yo mi finalista estaba Si, si Y estuve a nada de que sea mi final Mamala ¿Cómo sale la gran final? Gana Francia Si, cuanto Gana 3 a 2 A la mierda Alta final Interesante Exacto, si ¿Vos Mati? Para mi 1 a 1 Y Francia gana por penales Ah, a ver Dos finales Dos finales lindas Y vos? Yo quiero que sea campeón Croacia Si, si, si Pero gana Francia 2 a 0 Final fácil, aburrida El primer tiempo le meten los 2 El primer tiempo le meten los 2 El primer tiempo le meten los 2 Croacia jugó Un partido más 90 minutos más jugó Si Jugó 3 tiempos suplementarios Francia jugó ninguno Francia ganó Todo Todo ganó Todo ganó Con nada O sea jugó 90 minutos Y jugó más de 90 minutos Porque en dos tiempos Fue a penales Croacia todos los partidos eliminatorios Los empato Si Todos Queremos un nuevo campeón del mundo Si, no? No Sería re lejos Croacia campeón del mundo Bueno, dato de color El lugar Donde había llegado más lejos Croacia Fue a semifinal Y lo había dejado fuera Francia Oh O sea Acá alguien tiene la revancha Pero un poco más lejos Pero más lejos En la final Y Francia ganó ese mundial Porque fue Francia 98 Lo deja fuera a Croacia en la semi Y le gana la final a No, no me voy a hacer repitir Ahora sí Va Pitana tiene que bombardear a A Francia Si Es para mí Pitana es un desastre dirigiendo Yo no entiendo como Pitana está dirigiendo a la final del mundo Pitana está ahí, escuchame Pitana está ahí Ya la tienes clara Dice Gatos Negros los vacunas Preparate Si llegamos a la final boca arriba de Libertadores Preparate para decir Pitana al árbitro Si Eh No La concha de tu hermana Vos te la ves baranda Puta madre No, fue en contra No, fue en contra Tiene que un orto Boludo No se baña Esto sucio Yo quería que los croatas ganen No, fue en contra de Manzuki Te dije dos aceros El primer tiempo todo litiado Te lo dije Te dije Manzuki Ya es un ojo Dale Arturito La concha de tu hermana No puede ser No puede ser No puede ser En contra En contra Mátenlo ¿Quién fue? Manzuki Mátenlo ¿Quién fue ese forro? Si, Manzuki No, se tiene que matar a Manzuki Es que no iba a jugar, supuestamente No iba a jugar porque se había vendido Si, para jugar así Y bueno, lo grito no lo grito 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 Yo jugué en Francia Ah no, bueno Todavía Si, andá Muy denunciado Pero Ay Ay Dios Ay Dios ¡Goooo! ¡Dios! ¡Bien! ¡Felicis! ¡Vamos! 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 ¡Ven Arturito! ¡Vamos! ¡Hay vida todavía! ¿Cuántas veces la tocaron y no la vieron los franceses? Muy denunciado Muy denunciado ¿Has anunciado? ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Todo empezó por quién? Pues el Mantel era Por Modric ¡Vame! ¡Golazo salió! ¡Golazo salió! ¿Qué querés hermano? No pidiás a Bar, Pitana No pidiás a Bar No pidiás a Bar No pidiás a Bar No seas garca, Pitana Tranquilzate, tranquilzate Se está robando tiempo Pitana ahí No fue nada No fue nada, Pitana Ojo con lo que hace Pitana, eh No fue nada Fuerte Fuertemente mal Hizo gol en contra y no hace la mano ¿Qué le pasa al pelotudo, boludo? No, no hizo gol en contra Ah, no, hizo gol ese Pasa que lo tiene que cobrar porque después Pitana viene a Argentina y cobra a cada pelotudez Cobre a cada pelotudez si pasa la está viendo No, no, no No, no lo cobra Lo cobra No sabe que hacer Pitana ¡Fue corner! ¡Fue corner! ¡Fue corner! ¡Fue corner! ¡Fue corner! Fue corner Fue corner ¡Fue corner! ¡Fue corner ¡Fue corner! 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 Le decían, no, amigo, tenés que cobrarle igual, tenés que cobrarle igual, no, yo no quiero, yo no quiero. Por eso te da toda la discusión esa, para mí pica, 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 andá por el bar, andá por el bar, te van a matar. Pero boludo, viste que fue, volvió, fue, volvió, lo repasó cinco veces y él fue, lo has visto. Para mí fue, pero si lo ves, lo cobrás. Vas a quedar mal si no lo cobrás, vas a quedar mal. Iba a quedar bien en Argentina encima del pelotudo, boludo. Iba a volver como un héroe, boludo. Sí, algo como un héroe. Por lo menos un héroe tenía vos, boludo. Pero no va a volver. Ah, claro, no puedo volver. ¡Que me importa! ¡Que me importa! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Que me importa! ¡Dale por seguir, seguir, entra, entra! ¡Eh, eh! ¡Pitana! ¡Pitana, cobrá a la concha de tu hermana! ¡Eres una puta de socios penales de Pobá! Che, ¿por qué no tenemos un poquito de suerte, eh? No, todo el mundial no tuvimos suerte, vale. Hacé algo, manchu. No podés más, esto. ¡Bien! ¡Eso! Dale, sí, otra vez. ¡Eso! ¡No, malo! ¡Ay, no, malo! ¡No! ¡Tardaste, boludo! ¡No sé, pero malo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Entró el tincho! ¡No, yo! Y mate, ya, mirá. Tiene la abraza de Pitana. ¿Qué es eso? Uy, se tengan una trompada ahí. Ah, pero entraron... Un caos pasado. ¿Por qué entraron cuatro o cinco, eh? Cinco paridas pasadas en todo el mundial de... ¿Entró el caos? ¿Para qué hay? ¿Para qué hay? ¿Para qué hay? ¿Y a este? A este se va a llevar re bien, eh. ¡Oh, mirá esto! ¡Se va a llevar re bien! ¡Todo el culo arrastrado! Inclusive cuenta... Oh, Isidro está re caliente, Putin. Igual para... Sí, está re caliente, Putin. Hay unos cada un metro. Echan a todos. Hay unos cada un metro. Igual para, boludo. O sea... Y hay cuatro juntos pegados. Esa es la tarea de chabón. Imagínate, se mandan todo al mismo tiempo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Uuuuh! ¡Con la concha de su hermana! No se le anda mal el francés hijo de puta de esos. No, no, no. ¡Qué hijo de puta! ¡Corre este chabón, boludo! ¡No! ¡No! ¡Qué hijos de puta! ¡Dale, boludo! ¿No lo vas a marcar? ¿No lo van a marcar? Anda a buscar a la arena. Igual merecido también, eh. Sí. Y Croacia no... No ganó ningún partido. ¡Uy, golazo! ¡Tortuga ninja atrevida! Andate a festejar con Splinter, la concha de tu hermana, Donatello y toda tu familia, puto. Es la cara de Lodeiro atrás. Ah, ya, esto es una garchada, pero abismal, boludo. Le están dando porno. ¿También quisiera pegarle así? Le están dando el porno a la final. La final más pornográfica. Se lo gana Messi. No se lo merece. En Twitter, el autónomo. ¡Uy, gol! ¡Bien! 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 ¡Bien, manchu! Por lo menos te reivindicaste el gol en contra. Uy, yo diría que acá te mandó. ¡Caballorís! ¡Que le pasa a los arqueros, bludo! ¡Caballorís! ¡Que le pasa a los arqueros, bludo! ¡Caballorís! No se, no se. No puede, pero ahí está. El único arquero que no se había equivocado hasta ahora era este. Ya, boludo salió campeón, boludo. ¡Perdimos con el campeón! Los presidentes de Francia. Los presidentes. Dice el amor, ahí. No están ni alegres los franceses, ni tristes los probatas. ¡Que onda, boludo! ¿De dónde está la emoción acá? Bueno, gente. Llegamos al final de este video. Llegamos al final del mundial. Concluido. Terminamos la Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Merecido Francia. Merecido. Le agarró un aplauso para Francia. Merecido campeón. Cubó el Mundial de Taquito. Buen segundo punto para Croacia, la verdad que... Para mí, Croacia merecía un poquito más. No sé si un 4-2, un 4-3 o algo así. Yo quería que lo gane, pero bueno... Yo también. Quería que lo empate, por lo menos como venía haciendo todo el tiempo. Fue un primer lindo Mundial con los Dipli. Para mi gusto, quiero revanchar los cuatro años. Yo quiero un Mundial y que pasemos cuarto. Fue raro este Mundial. Fue raro. Fue raro porque... Desde el inicio. Desde el inicio que no estaba Italia. Che. Una revancha en un año podemos tener. Y si, podemos tener una revancha... Para mí no hay revancha en Colombia. No hay lo mismo, pero bueno. Dentro de cuatro años, Qatar. Qatar. ¿Se ves Qatar? Sí. Sí. Vos hace cuatro años te ves en Rusia y te decían no. No. No, no, no. Me decías en dos años atrás que estaría... También, pero no. Pero ahora creo que todo es posible. En este Mundial vimos que todo es posible. Quedan videos de Mundial todavía. Y quedan videos de Mundial. Es verdad, no crean que esto termino acá. Esto recién empieza. La broma. Jajaja. Pero bueno. Lo dije. La dije, che. Lo dijo. Francia campeón. Dije Francia campeón. Dije Francia campeón. Dije. Ahí estuve la... Participaste. Hace más de un mes. Hace más de un mes dije Francia campeón aquí. Viajé al payado solamente para advertir eso. Jajaja. Así que bueno. Ahora esperamos la próxima final. Y bueno. Ahora ya volvemos a la normalidad. ¿O no? Volvemos a la normalidad. Volvemos al más grande. Volvemos al más grande. Así que... Racing club a Avellaneda. Preparate. Preparate. Te estoy esperando el octavo de final. Prepará la cola. Prepárense. Porque ahora vuelven a Libertadores. Que... Yo quiero ganarte a Libertadores. Y si. Este Libertadores es linda. Le quiero cruzar con todos los argentinos. Eso lo entiendes. Muchos argentinos. Independiente. No. Yo cruzar Racing, estudiante. Independiente. Independiente. Y la final ahí con Palmeira. Estamos ahí. ¡Taa! ¡Eh! Bienvenido Palmeira. Bueno. Y el sorteo de la pelota que hicimos. Hubo un ganador. Se llama Axel. Y bueno. Axel ha sido el ganador. Axel ha sido el ganador de la pelota. Que se la vamos a estar enviando. Exactamente. Así que bueno. Que la disfruten. Un saludo gigante y... Puede venir un Libertadoresito. Un mundialito de edición Libertadores. Un Libertadoresito. Un Libertadoresito, sí. Y sí. Llegó a los 50.000 likes, ¿no? Y sí. Hay que hacer un Libertadoresito. Un Libertadoresito. Un Libertadoresito. Un Libertadoresito de Amiricasito. Vamos a ver de qué. La FIFA se está bajando todos los videos. La concha de su madre. La concha de su madre. Es verdad. Creo que nos faltó decir eso. Fue un mundial también... Golpes... Tuvimos golpes anímicos. Tuvimos golpes muy duros. Muy duros. Nos bajaron videos... Éticos. Que iban muy bien. Iban muy bien y... Y ahora están subidos otra vez y... Quiero pedirle a la gente un llamado de apoyo... A los videos que nos bajaron. Sí, ahí... A ver si podemos por lo menos... En Francia. Argentina. Que va muy así. Nos subimos tres veces. Disculpen todos los que tenemos que hacerlo de vuelta y qué sé yo. Pero... Si pueden darnos mano con eso sería genial. Sería así, sería genial. Muy bueno. Así que bueno, nada. Ahora sí. Ya está. Nos hemos conectado. Bueno, fue un placer chicos. Un placer. Vivo el mundial con ustedes. Sí, fue lindo. Fue bien Rusia. La verdad que... Todos hinchando por los mismos colores. Todos hinchando por los mismos colores. Pero bueno, ahora volvemos... Todos los colores a los que hinchamos perdieron, pero... Es verdad. No le pegamos a uno. Pero bueno, ahora volvemos al famoso tema. Somos rivales y enemigos. Y vamos a ver quién gana las compas de verdad. Sí. Las compas argentinas. Y las compas argentinas.